Para Miriam, el hecho de representar a María en el Viacrucis ha sido un papel muy importante en su vida personal, ya que le ha traído muchas satisfacciones. Pues es un compromiso muy importante, sobre todo porque vamos a transmitir lo que María quiso compartirle al mundo al recibir a su hijo cuando Dios la asignó como madre de él y al momento de entregárselo a la muerte. Entonces es algo muy, muy bonito. Para ella la representación de María es envolverse de lleno en el papel y realmente lo sufre. Pues angustia, tristeza. Al final ya cuando se termina el Viacrucis se siente una paz y una tranquilidad inexplicable. Al ver a la gente, cómo ellos lloran o cómo se enojan, esto quiere decir que nuestra representación tiene una fe en ellos y que nosotros nos convertimos en esos personajes y estamos representando la pasión y muerte de Jesús. Para Miriam, este personaje también vino a reconfortar su corazón por una gran pérdida. Y hace tres años me invitaron a ser María. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Justamente yo acababa de perder a mi mamá, entonces cuando ellos me invitan a ser María, entonces así como yo dejé ir a mi mamá, pues aprendí a dejar ir a Jesús luego, a dejar a Jesús en la representación de María. Miriam también es una profesionista que actualmente tiene cargo en un plantel preescolar como directora y en su día a día busca ser una mejor persona a través de sus pequeños alumnos de su escuela. Con imágenes de Fausto Contreras para Quiero TV, Adriana Rodríguez.